En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Tenemos acá la presencia, como ustedes pueden observar, de un catamayense que siempre ha estado también apoyando al talento artístico de Catamayo, don Manuel Cárdenas. Un gusto saludarle. Coméntenos usted, como ciudadano, como amante también al arte, a la cultura, ¿cómo ha visto ese reconocimiento a nuestro representante en esta noche de gala, se podría decir? Bueno, a nombre de la Asociación de Derechos Humanos y Promejoras de la Parroquia del Tambo Catamayo, quiero una enorme felicitación a Espartaco Abrigo por este extraordinario triunfo que le da a Catamayo. Y realmente él se convierte en un orgullo ecuatoriano, no solamente catamayense, pero un orgullo ecuatoriano, porque esta es una obra muy importante, muy linda, muy bonita, y que hoy hemos tenido esa presencia, de esa pasión en el arte. Y qué maravilloso que sea Espartaco Abrigo de Catamayo, y felicitaciones a esas obras importantísimas que ha realizado, y que aquí estamos viendo, aquí en la Casa de la Cultura ecuatoriana de Loja, y qué bonito, qué hermoso. Y realmente todos los catamayenses necesitamos sentirnos orgullosos de tener un artista como Espartaco Abrigo. ¿Qué decirle usted también a la juventud, a la niñez que está empezando a despegar en la parte del arte? A la juventud que se vaya integrando en estos procesos culturales, que es muy hermoso, muy bonito, y Espartaco ha dicho que está abierto a enseñar a los jóvenes, que eso es una muestra muy linda, muy bonita, y esperamos que los jóvenes se vayan integrando en estos eventos, en esta parte cultural que es importante, así como la Asociación de Derechos Humanos y Promejoras del Tambo ha hecho unas pinturas en la parroquia del Tambo, en el barrio San Francisco, y que también Espartaco Abrigo ha sido parte fundamental de estas pinturas, y con los jóvenes hemos venido trabajando, y seguiremos trabajando en estos procesos importantísimos, en beneficio de la juventud de Catamayo. Vamos a darle un viva a este gran artista, a este gran hombre, a este gran amigo, que es amante al arte, más allá de la parte económica, es siempre apasionado del pincel y la pintura. ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! ¡Viva Espartaco Abrigo! ¡Y viva Catamayo! ¡Viva Ecuador! Bien, muchas gracias don Manuel Cárdenas, hemos dialogado, este gran hombre también que trabaja en la parte de la cultura, en la parte social, en nuestro Cantón Catamayo. Volvemos en otro próximo encuentro aquí, desde el Salón de Exposición de Espartaco Abrigo, en la ciudad de Loja. ¡Gracias! ¡Gracias!